Generalmente las mujeres seguimos moda, seguimos tendencia, y bueno, no nada más las mujeres, también los hombres y todas las personas, que si sale algún estilo de ropa vamos a comprarlo, que si sale algún corte vamos y no lo hacemos, si sale algún maquillaje también queremos hacerlo, pero hay que checar muy bien antes de hacer cualquier cosa qué nos va y qué no. Y para prueba de ello tenemos como ejemplo a la ex modelo de Victoria's Secret, Cara, que se hizo súper, súper famosa por tener una cara muy exótica y súper, pues sus cejas muy, muy pobladas. Entonces de ahí empezó a marcar tendencia, todas las chicas querían, pues se dejaron crecer las cejas, ya no se las acaban, y otras que optaron por hacerse implantes. Esto, sinceramente, tiene otra solución, ¿eh? En lugar de querer hacer lo mismo que hizo Polly Smith, que terminó toda hinchada y terminó con menos ceja de la que ya tenía, pues existen cierto tipo de maquillaje que pueden utilizar para que se te pueda ver la cejita un poquito más poblada o te la puedas acomodar. Digo, tampoco hay que caer en el extremo de usar el lápiz y supermarcártela, pero existen maneras y esta mujer se dedica a hacer como que performance y todo eso. Obviamente después de cómo quedó, si queda muy mal, ya no va a poder dedicarse a lo que tanto le guste. Son los riesgos que tomas al tratar de seguir una moda, una tendencia, cuando pues en realidad se veía muy bonita como estaba y si solamente se la maquillaba, pues ya sí estaba súper bien. Entonces, aunque se escuche muy trillado y que quizá lo hayan escuchado como mil veces, de la moda lo que te acomoda. Si ustedes tienen una ceja ya poblada, pues bueno, entonces hay que optar por no sacarse tanto la ceja, solamente darle pues margen, darle la línea y estársela pues maquillando quizá con alguna sombra del mismo tono de su ceja y de su tono de cabello. Y si ustedes tienen la ceja muy, muy, muy delgada, pues solamente hay que mantenerla bonita y vivir con ello porque el arriesgarnos a hacer cosas tan extremas puede costarnos la vida y como esta chica que jamás, jamás, jamás le va a caer su rostro igual que como lo tenía. Si ustedes tienen comentarios que compartirnos acerca de este tema, lo pueden hacer dejándonos su comentario en Facebook, en RDTV. También puedes hacerlo a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Radio Dual TV. Y también nos pueden buscar en nuestra página de YouTube como Radio Dual Televisión.